Música Hermano, ¿por qué lloras? La lluvia ya se ha nido Ya salieron las flores La higuera echó sus hijos Cantan los pajarillos Y desde el firmamento Dios mira con pasivo Llorar, ¿por qué llorar? Si Cristo es el camino Sufrí, ¿por qué sufrí? Cual pobre gorrioncillo Que ha perdido su nido Música Hermano, ¿por qué lloras? ¿O acaso sientes frío Ya terminó el invierno Canciones han venido Han huido las sombras Es tiempo de cantar Que somos redimidos Que somos redimidos Ni orar, ¿por qué llorar? Si Cristo es el camino Sufrir, ¿por qué sufrir? Cual pobre gorrioncillo Que ha perdido su nido ¿Cómo podré pagarte mil Señor y Dios? Las bendiciones Que me has dado En la vida Pues de la muerte Y del pecado Me sacaste Por eso, mi Señor y Dios Gracias te doy Gracias te doy De mi carrera Le soy fiel Ahora vivo Muy alegre Con mi Cristo Y en sus pisadas Andaré Mientras lo viva Y su palabra Esparciré Por donde vaya Pues es mandato Que el Señor Que el Señor Nos ordenó Mi vida Y yo Desesperada Se encontraba Pero mi Cristo Por su amor Me rescató Me prometió Una corona Allá en el cielo Si hasta el fin De mi carrera Le soy fiel Si hasta el fin Hermano Que buscas De Cristo Quiero recordarte Que Dios Es amor Si muestras Que tienes Perejuicio Orgullo O envidia No tienes Temor Tú debes Amar a tu hermano Y darle la mano Si amas Si amas a Dios Recuerda Que claro Si ha dicho Si no amas A tu hermano No amas A Dios Recuerda Que claro Si ha dicho Si no amas A tu hermano No amas A Dios Sabe Dios Sabe Dios Tampoco Tampoco debes Olvidarte Ni por un instante De hacer caridad Pues esta y Dios Están juntos Mi Dios Te lo dice Mi Dios De verdad Nunca olvides Al desdichado O al necesitado De él Sin piedad Sin ella No mires Al cielo Porque desconsuelo Él te mandará Sin ella No mires Al cielo Porque desconsuelo Él te mandará Sabe Dios La persona Que tú más desprecias Puso él Para darle a tu vida Una prueba Si así es Dios Si mi Dios Si así es Dios Si mi Dios Si así es Dios Iré Por el camino Para no volver jamás Iré por esa senda Iré por ese valle Para no volver Para no volver Camino de los santos Camino de los hombres Que resignadamente Nadamente vivieron Vivieron por la fe Espera peregrino Templado en tu camino Él vela tus pisadas Él vela tus pisadas Y te preservarán Irán Cuidando y llorando Irán Y llorando El que lleva la simiente Mas volverá Trayendo Trayendo sus gavillas Un día Un día Y llorando Irán El que lleva la simiente Mas volverá Trayendo sus gavillas Trayendo sus gavillas Trayendo sus gavillas Iré por el camino Para no volver jamás La vida Trayendo sus gavillas Compray Trayendo sus gavillas osses Cuidado Trayendo sus gavillas Gracias. 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 Gracias.